En conferencia de prensa, el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, informó que se aislarán a las personas que sean detectadas con la viruela del mono en el país. Igualmente se han tomado todas las medidas preventivas con relación a la vacuna del mono, para que en caso de que se produzca el primer caso, los primeros casos en el país, inmediatamente estas personas sean aisladas en lugares adecuados. Gracias por ver el video.